¡Suscríbete al canal! Vale, ¿qué tenemos que hacer? Ah, llegar a la zona de evacuación Vale, es verdad Vamos a dodgear el boss Ole Vamos a dodgear a ese cabrón porque si no estaremos aquí puta media hora Ole, ¿no? Como es muy feo Voy a romper todo, ¿eh? Cerámica sobre todo necesito El teléfono ¡Uh! Componentes electrónicos Es verdad Vale, ¿qué me pide la vasija? Perdón, la vasija esto Caucho y cerámica No puedo entrar por aquí Mi cuerpo he hecho polvo aquí Más componentes electrónicos Perfecto Eh, hay como un mapa aquí, ¿no? ¡Fabricar! ¡Oh, coño! ¿Qué puedo fabricar aquí? ¡Eh! ¿Puedo mejorar el cuchillo? Eso también me vendría bien Chatarra y plástico La olla Saco de dormir Aquí no me ve, ¿no? Vale Espérate, necesito cerrar esto Vale ¡Uf! ¡Asqueroso! Mejor al niño 50 Vale Tres cerámicas ¡Qué rico! ¿Esto qué me puede dar? Chatarra, ¿no? Esto no puedo romperlo Espérate, ¿puedo abrir alguna puerta para conectar este sitio con el otro? ¿What? Ah, que... Soy imbécil Soy imbécil Vale Solicita la base de suministros del envío de nuevos catalizadores el lunes a primera hora de la mañana Ya volveremos A ver, yo el boss este lo voy a matar, ¿eh? O sea, que no os quepa ninguna duda A ese cabrón lo voy a matar yo No puedo coger ya nada Estoy petado de cosas ya, tío Vale, mira, puedo romper esto Los mató de una cuchillada ¡Vámonos! Mira, podemos conectar con esto Perfecto Y por aquí atrás Ah, pero por aquí no puedo conectar con este sitio Espérate, sí puedo, ¿no? Ah, por aquí Vale, fantástico Pues, escúchame Vamos a dejar Vamos a dejar todo esto allí Porque ya voy cargado Avanzas un poquito y te petas, ¿eh? De cosas Ahí está Déjalo todo He metido bastantes suministros, ¿eh? ¿Dónde era? Aquí Aquí hay un montón de chatarra, ¿no? Vale Ay, por favor Un segundito, chicos Lo siento Un momento Eh, lo siento, chicos Era una emergencia, ¿vale? Ah, perdón Perdón, ya estoy Ya estoy Estaba jugando yo con mando, ¿no? Sí Deja el mando ahí Y digo, lo estoy haciendo Gansúa Nuevo invento Pero si ya yo sé que puedo Yo sé que tengo que hacer gansúas ¿Me cambias de objetivo, por favor? Vale Ok Jole Puedes romper hasta esto, ¿eh? Es que puedes romperlo todo en este juego Literal Todo, ¿eh? Menos la puerta esta Vale Aquí que tengo que hacer, tío El agua Nunca habíamos visto agua, ¿eh? Casi rompo hasta la... La columna esa Vale, hojitas Unos champiñones estos ricos Champiñón rojito, ¿eh? ¿Puedo romper los árboles? No puedo dañarlo con esta herramienta Eh, ahí podré pescar, ¿no? ¿Esto es una broma? No sé por qué algo dentro de mí Pensaba que no morirías O sea, que no me dejaría avanzar, ¿sabes? Pensé que habría una especie de bloqueo o algo Y no me dejaría pasar Joder Buenas, Herier Eh... No logro bloqueado Monster Slayer Vale, habré matado unos cuantos ¡Eh! Gracias Voy a recuperar mi cuerpo, ¿eh? Y luego volvemos Vale Eh, pero yo quiero los champiñones Voy a tirar la tela Vale Son como de una rareza mayor, ¿no? Los champiñones A ver, ¿por dónde estoy...? ¿Dónde me estoy yendo, loco? ¿Dónde me estoy yendo? ¿Dónde estoy? La puerta permanece llena Hasta que se activen los relés de unión Terminal de ver interior Escanea en busca de relés Relés, perdón Muestra la ubicación de los relés Hay cuatro relés de unión ¿Te va a activar esas cuatro antenas Para poder entrar aquí? Relés de pesca Granjas ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Huye de la isla Relé de pesca Granja Parque Cementero Y verja O sea, tengo que activar Todo esto No está cerca precisamente, ¿eh? Necesito ganzúa avanzada A ver Vale, esto me va a revelar el mapa, ¿no? ¿Un poco? ¿No? Sí Has conseguido cañaveral Ponía Torres de unión Dios, el mapa es gigante, tío Transmisores Inventa herramientas de torren Para desbloquear esta opción Viaje rápido Inventa y fabrica una brújula Pero jodes Tu puta madre, coño ¿Aquí ya entré? Ah, no Sí, aquí ya entré Nivel 6 Genial Soy más sabio ¿Puedo entrar aquí? ¿Qué tal medio, bobo? Hay una caja de estas Pero no puedo llegar a ella, ¿no? Fabricar Voy a romperlo todo Supongo que puedo cargar Si el ataque No Componentes electrónicos Bien Bien Bien, 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 bien Vale Oh, y caucho Bien ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo llego a eso? Vale ¿Qué podemos hacer, chicos? Podemos inventar algo Coleccionista Experiencia por guardar materiales 20% Pliofásico 2 Escoge entre 5 habilidades En lugar de 4 Ranulha de transporte Materiales Más 1 Efecto total si lo eliges Ranulha de transporte Materiales Más 2 Punto de salud Punto de salud Me sudo un poco los cojones, ¿no? Estoy entre Ganar más dinero Al guardar materiales O una ranulha Inventar y fabricar A ver Amortiguador ¿Esto qué es? Disipar energía cinética Y facilitar la maniobrabilidad Velocidad al correr Al rodar 7% 12 cerámicas No Tengo que guardar las cerámicas La hoz No me interesa ahora Bolsa de semillas Tampoco me interesa Yo creo Brújula Me pide level 10 Gansu avanzado Joder La linterna Esto puedo hacerlo, ¿eh? La linterna Pero creo que voy a guardar Los materiales estos de Los restos de componentes Igual los guardo Para la herramienta de torre, ¿no? Es difícil de conseguir Vale, pues aquí ya no tengo Nada que hacer Todo ganzúa Aquí hay una caja Creo que a la cual No puedo acceder, ¿no? ¿Puedo acceder a esa caja? Parece que sí No Daño 90 Venga Hasta luego Cuéntate O sea, me tengo que ir ya De aquí Tengo que ir aquí Hay que activar esto, ¿eh? Vale Aquí no puedo hacer nada, ¿eh? Ni siquiera puedo hacer viaje rápido Bueno, pues nada que irse, tío Vale Vale, menos puedo abrir esta verja Gracias ¿Dónde estoy? Vale Nos vamos Hostia Por aquí estaba el boss ese De las cuchillas Como el atacado a distancia, ¿no? Voy a matarlo, ¿eh? Por mis pollas ¡Por mi santa polla! Mira, he fallado ¡Te tenía! ¡Tú muertos! Piel, chavales Vale Piel y carne Hemos conseguido, ¿eh? Cojonudo Vale Vamos a explorar esto No, porque no hay nada Champiñones Y poco más Huevos Coño Coño Que eres el que tira mierdas Bobo Vale Plastiquitos Aquí hay algo, ¿eh? Caja y radio Espérate un momento Vamos a investigar esto Es aquí, ¿no? Sí Gasolinera máxima cañaveral Eh, ya no tengo hueco para nada ¡Hay un perro allí! Me han rodeado Vale ¡Uf! ¡Eh! ¿Qué es eso? Momento Tengo que dejar mierda Vale, espérate ¿Solo puedo poner un esto? Espérate Hay que guardar cosas Mierda Qué difícil es matar a esos cabrones ¡Olé! Perfecto, ¿no? Vale Vale, a ver ¿Qué podemos encontrar aquí dentro? Es un poco de chatarra, ¿no? Bueno, chatarra y cositas Es que el espacio se te llena rapidísimo ¿Qué es esto, eh? Especias Variedad de hojas Semillas, frutas Y otras sustancias vegetales Que se utilizan de condimento Vale Está enfadado el perro, ¿eh? Bien Componentes electrónicos, tío Mira, una caja de estas No disponibles desde hace menos 234 No entiendo eso Mochile me pide Me pide cuatro más de piel Hierro, hierro Piel Cerámica y goma, ¿eh? Necesito matar Más alces de esos O lo que sean Eh, no puedo matar al perro ahora No tengo espacio Seguramente me suelte algo Que no voy a poder guardar Así que hagamos una cosa Vamos a volver a vaciar el inventario Y volvemos a matar al tío este Y tengo que matar alces Venados, lo que sean Creo que Ganar más experiencia Por guardar ítems No es nada worth La habilidad que me estaban dando Porque fíjate que He ganado 100 de experiencia Por guardar todo eso, ¿eh? 100 nada más Me parece una mierda, ¿sabes? Hostia, el lobo, tío Espérate, al menos Voy a intentar pegarle Por sorpresa, ¿sabes? Ah, es basura Y me da piel Qué rico Es piel, ¿no? Es cuero Ah, pensé que iba a ser Más difícil el bicho Ah, es un perro Está su casita aquí Era un perro, tío Bueno, pues Que espabile un poco ¿Sabes? Vamos a coger cosas Nos vamos ya de aquí, ¿vale? Nos vamos de este lugar ya Goma Bien Cojonudo, tío La goma Y puedo salir por aquí, ¿no? No pasar Zona vigilada No puedo coger el huevo Bueno, poder puedo Puedo tirar esto ¿Cuánta vida me quedaba? ¿Cuánta vida me quedaba, tío? Espérate ¿Dónde he muerto? ¿Es por aquí? Sí Bueno, mejor Oh, los componentes Mejor Porque quería recuperar El uso de los cuchillos Que los tenía gastados ya Vaya guantazo Ha metido el bicho Cañaveral Solo dan tela, ¿eh? Los mongolos estos Hay que matar al alce Cuidado Cuidado, no me vaya a caer ¿Qué hijo de puta? Vale Cría la piel, tío Vale Vale, pues voy a soltar esto No, hombre, no Me llevo el hueso Y la carne También tendría que llevármela, ¿eh? Cuidado Herier Pues ya estaría Seguimos, ¿eh? Ah Ha viajado 10.000 metros 2.000 de experiencia Vale, aquí está la primera Mira, mira Granja familiar Packard No hay un punto para... Aquí Cojonudo, ¿no? Mazorca de maíz Receta de cocina Plato sencillo de preparar Y que posee un sabor dulce y jugoso Me pide nueve de maíz Mira, maízito Vale Aprendió a cultivar Cultivar es esencial Ya que sirve para obtener más ingredientes con los que cocinar Inventa y fabrica la bolsa de semillas Planta una semilla Cosecha cultivos Relé de unión Vuelve a funcionar Faltan tres Vale Fabricar ¿Puedo fabricarme algo? Me falta piel No, no puedo fabricar nada Falta piel Eh, hay un tarro ahí que me permite como buscar A ver Recolectar ¿Recolectar qué? Ah, las especias, ¿no? Ole Vamos a explorar bien este lugar Desmantelarlo entero Dismantle No puedo romper la goma esta No Hierro, chaval Sustancia metálica usada en casi todo el mundo Porque había hierro en... Ahí Qué raro, ¿no? Vale A ver qué hay aquí dentro Toma Bobo Componentes electrónicos Bien Y cerámica también Qué rico, tío Tela ¿Cuántos recursos, eh? Cerámica Uf, tengo para casi mejorarme la palanca ya, eh Casi La mochila también sería bastante worth y mejorarla Pero la palanca es mejor porque me permite acceder a más... A nuevos materiales Ojo Cocinar Vale Eh... ¿Puedo cocinar algo? Mazorca de maíz Sopa de tomate No, a ver Quita eso Ya tiene los peces al máximo, vale Esta está hecha ya La sopa de tomate Pero tendría que haber un check o algo, ¿no? De que ya la he cocinado A ver ¿Qué me pide la bolsa de semillas? Restos de plantas Ah, pues puedo buscar las plantas y hacerlo, eh Un momento Ah, golpeo la valla Ya se yo ¿What? Vale, este material es fácil Mira, el de las cuchillas Vamos a por él Dios, lo que me he pegado Ven aquí Imbécil Ya ni me asusta, ¿sabes? Recolectar Ah, vale Ja Ya ni me asusta el de las cuchillas Vaya pussy Tengo suficientes A ver ¿Tengo suficientes para semillas? Sí Perfecto Ey, ¿qué es la otra? Caña de pescar Tío Cojonudo, ¿no? Podríamos una linterna Brújula Pero quiero guardar para la herramienta de la torre esta Amortiguador No No voy a gastarlo ahí La hoz No Vale, pues tenemos ya la bolsa de semillas ¿Puedo plantar? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo utilizo la...? Inventa las herramientas de torre... No Espérate Planta una semilla ¿Pero cómo hago eso, tío? Inventario Ah, vale Sustituyendo, ¿no? Vale ¿Cómo se hacía esto? Ah, aquí Vale Eh... Maíz ¿Lo he plantado? Sí, ¿no? Te faltan semillas ¿Cómo cambio de semilla? Aquí Tomate Zanahoria Usos por semilla Uno Tamaño de cultivo De dos a tres Tiempo Veinte minutos Semilla que es en un vegetal de una raíz comestible Busco un huerto en el que plantar semilla Usa la azada para formar un huerto Usa la azada Voy a plantar tomate también Vale Me pongo otra vez la pala Amigo Entonces, ¿qué necesito para esto? ¿No hay que darle agua ni nada? Misiones Planta, cosecha Vale Vale, pero ya lo dejamos por aquí, ¿no? Eh, capitulazo, tío Mejorar equipo Me faltan tres pieles Para mejorarme la mochila Y... Me falta de esto Me falta una cerámica y dos gomas O sea que en el siguiente episodio tenemos mochila y palanca, ¿eh? Palanca al cuatro Y mochila sería al tres La olla me pide diez de hierro Me cago en la puta piel En fin, lo dejamos por aquí, gente Me está encantado este juego, ¿eh? Espero que lo vosotros también Y nos vemos en el siguiente Chaito Taras, 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 taras Pizza, taras, taras, taras Chaito Amigo